Por la sombra de Pedro Por la sombra de Pedro Por la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas Pedrito Por la sombra de Pedro Por la sombra de Pedro Por la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Por la sombra de Pedro Por la sombra de Pedro Por la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra de Pedro Ni tampoco Pedro No era la sombra Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Eso es la sombra de Pedro Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas te gozas Eso ¡Eso! ¡Sabrosito! No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, era el nazareno